A ver, los programas sociales se van a mantener, se van a sostener y seguramente si gana la oposición se van a hasta incrementar y haciendo los mejores, porque algo ni siquiera lo saben hacer bien, ni siquiera lo han hecho bien. Primero porque hay una convicción que así sea. A ver, yo voté a favor de la instalación en rango constitucional de los programas sociales para que no se los quiten a nadie en ninguna parte del país. Entonces los programas sociales no están en riesgo y están tratando de sembrar el miedo de que la gente si gana un partido distinto de Morena va a perder sus programas sociales. Eso es mentira. No se puede quitar los programas sociales ya. Nadie se los puede quitar. Son de rango constitucional. En todo caso, se van a mejorar. Se van a volver más eficientes su cobertura y su aplicación del recurso. Porque además hay un principio de progresividad en donde no puedes echar para atrás. Está establecido en la Constitución. Entonces eso garantiza el que van a estar. Entonces eso es lo primero que hay que hacer.